Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida a Aquí América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da un paso histórico en la llamada guerra contra las drogas y anunció un indulto para los condenados a nivel federal por posesión de marihuana y ordenó que se excluya del grupo de sustancias duras. Donde convive con la heroína o con el LCD. Más de 500 mil personas fueron arrestadas en todo Estados Unidos por delitos relacionados con el cannabis en 2019. Y mientras tanto, en México, la violencia de los cárteles del narcotráfico estremece. Un grupo de sicarios tomó la sede de la alcaldía de un municipio en el estado de Guerrero, donde está ubicado el célebre balneario de Acapulco. Al menos 20 personas murieron, entre ellas el alcalde. Y en Brasil, los dos candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales le dieron su apoyo al expresidente de izquierda, Luis Inacio Lula da Silva, sobre el actual mandatario de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Les contamos cómo se mueven las alianzas de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre. Pero vamos de inmediato a Estados Unidos para nuestra historia principal. El presidente Joe Biden anunció que perdona todas las condenas federales leves por posesión de marihuana. El anuncio se da a un mes de las elecciones de medio término, en la que los demócratas podrían perder la mayoría en el Congreso y allana el camino hacia la despenalización total del uso de cannabis en el país, que de hecho ya es legal en muchos estados. 37 han aprobado su uso médico y entre ellos 19 su uso recreativo. Esta decisión probablemente tendrá repercusiones en la guerra contra las drogas en toda la región. Veamos más en el informe de Manuela Cano. Un paso hacia la despenalización en Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció que indultará a los condenados por delitos federales relacionados con la posesión de marihuana. En primer lugar, voy a perdonar todos los delitos federales anteriores de posesión simple de marihuana. Hay miles de personas que fueron condenadas previamente por posesión simple y a las que se les puede negar el empleo, la vivienda o las oportunidades educativas como resultado. Mi indulto eliminará esta carga. La medida no cubre cargos relacionados con la producción o posesión de marihuana con la intención de distribuirla. Y además aplica únicamente a condenas federales. Sin embargo, el mandatario hizo un llamado para que los gobernadores den el mismo paso hacia el perdón de los delitos estatales. Para muchos analistas se trata de una decisión con fines electorales, a pocas semanas de unas elecciones de medio término, en las que los demócratas se arriesgan a perder sus estrechas mayorías legislativas. Es parte de una batería de medidas y además de legislaciones que el presidente ha ido tomando, enfocándose en grupos que yo pienso que los demócratas consideran que son todavía gananciables en el marco de la acumulación de apoyo electoral. Creo que se ven forzados ante la nueva crecida del costo de los combustibles, ante los nuevos efectos de las medidas dictadas por la OPEP, a improvisar algunas medidas que tienden, yo creo, a tocar sectores electorales en los cuales el voto demócrata se concentra, en este caso la población afroamericana. La legislación sobre el consumo y posesión de marihuana en Estados Unidos está cambiando rápidamente. Ya son 19 los estados en los que su uso medicinal y recreacional es totalmente legal. El último, en añadirse al grupo, fue con Ericut, en junio. Algunos estados como Minnesota, Missouri o Florida aceptan su uso únicamente medicinal, mientras que ésta sigue siendo ilegal en Idaho, Wyoming, Kansas y Carolina del Sur. Y mientras tanto, en México, un grupo de sicarios tomó la casa del presidente municipal de San Miguel de Totolapán, en el estado de Guerrero, donde está ubicado el célebre balneario de Acapulco, y asesinó a al menos 20 personas, entre ellas el mismísimo alcalde, Conrado Mendoza Almeda. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está tratando de atender las causas del mortal ataque armado, pero responsabilizó a los gobiernos anteriores al aludir a las que llama políticas neoliberales, haciendo alusión a su vez a la llamada guerra contra las drogas, iniciada por el expresidente Felipe Calderón, cuando llegó al Palacio del Zócalo en 2006. Escuchemos las palabras del actual mandatario. El caso de Totolapán son organizaciones que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno, y estamos buscando atender las causas. Sin embargo, veamos precisamente la cifra de la semana. Tras el asesinato de Conrado Mendoza Almeda, 18 alcaldes han muerto en hechos violentos durante los casi cuatro años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, según un recuento de la consultora Etelec, que agrega además que durante este periodo presidencial se ha registrado un 25% más de asesinatos de políticos que durante todo el mandato de Calderón, quien gobernó México de 2006 a 2012. Y de hecho, no es la primera vez que la sede de las autoridades locales de San Miguel de Totolapán es atacada. Al menos tres veces ha sido blanco de grupos armados, incluso con granadas. Con apenas 20 mil habitantes, es un bastión del crimen organizado, y donde se produce y se traslada droga por el corredor del Pacífico hacia Estados Unidos. Vamos a Ciudad de México con nuestro corresponsal Mario Carbonell. Mario, explícanos por favor el contexto de este municipio. Tierra Caliente es una región en México que comprende varios municipios de tres estados del área centro-pacífico. Se trata de los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Es una zona que se caracteriza por una importante actividad agrícola y ganadera, pero también por ser una ruta estratégica para el trasiego de drogas como la marihuana y la amapola hacia Estados Unidos. Es una zona donde ha imperado el crimen organizado de grupos delictivos como el de la familia michoacana, que se dedican al cobro de secuestros, extorsiones y derechos de piso, así como de homicidios. Hay municipios como Coyuca de Catalán, en Guerrero, donde la población refiere que el crimen mantiene el control en todas las actividades, incluido el transporte público y el comercio. También hay una ola de asesinatos recientes de líderes ecologistas en la Tierra Caliente de Guerrero que defienden el bosque de la tala clandestina. Todos estos delitos han provocado un fenómeno de desplazamiento interno forzado. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, así como la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, han documentado el desplazamiento interno forzado de cerca de 4.000 personas en distintos municipios de la Tierra Caliente. Recientemente, en municipios como San Miguel Totolapan, donde ocurrió un multiomicidio que acabó con la vida del alcalde, irrumpió de nueva cuenta otro grupo delincuencial denominado Los Tequileros, que tuvo su auge en el año 2016 y que en 2018, tras la muerte de su líder, Raibel Jacobo de Almonte, se parecía extinguido. No obstante, de nueva cuenta ha irrumpido en la escena pública a través de un video en redes sociales, donde anuncia su regreso. Y en Ecuador, la violencia carcelaria volvió a recrudecer esta semana con dos reyertas en tres días, que dejaron al menos 29 presos asesinados y 59 heridos. La mayoría de este tipo de altercados es entre bandas criminales que disputan el control interno de los centros carcelarios, desde donde operan cárteles del narcotráfico. Y nos vamos a Brasil, donde en menos de una semana se formaron las alianzas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El presidente Jair Bolsonaro recibió el apoyo de los tres gobernadores de los estados más grandes del país, mientras que el expresidente Luis Inacio Lula da Silva fue respaldado por los dos candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar. Veamos más en el siguiente informe que preparamos para ustedes. Un espaldarazo clave. Simón Tebet, la tercera candidata más votada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, le dio su apoyo al expresidente Luis Inacio Lula da Silva para el balotaje. La senadora del partido de centro-derecha Movimiento Democrático Brasilero dijo que se adhiere a el aspirante de izquierda debido a que reconoce su compromiso con la democracia, a diferencia del actual mandatario de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Mi apoyo a Lula no es por adhesión, mi apoyo es por un Brasil que sueño sea para todos, incluyente, generoso, sin hambre y sin miseria, con educación y salud de calidad, con desarrollo sostenible. Si bien Tebet solo obtuvo el 4,2% de los votos, su apoyo es clave, pues solo cinco votos porcentuales separaron a Lula de Bolsonaro en la primera vuelta. Lula da Silva también recibió el apoyo del candidato Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, cuarto en las elecciones, con 3,5 millones de votos. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro ya ha recibido el apoyo de los gobernadores de los tres estados más poblados de Brasil, Rodrigo García de Sao Paulo, Roméo Sema de Minas Gerais y Claudio Castro de Río de Janeiro. En sus colegios electorales votan 63 millones de electores de los 156 del país. Mientras se dan los movimientos políticos, los candidatos buscan los votos religiosos. Bolsonaro en una iglesia evangélica. Doy gracias a Dios por mi familia, mi segunda oportunidad en la vida, en mi misión y con las personas a mi lado. Lula, por su parte, se acercó a la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha sido un hombre de valor ejemplar. El nuevo presidente saldrá de la votación en segunda vuelta del 30 de octubre. Y vamos a Bolivia, donde varias obras inconclusas durante la gestión de Evo Morales se han convertido en un problema para el actual gobierno de Luis Arce, que tras dos años en el poder no ha podido reactivarlas. Nuestra corresponsal en La Paz, Meri Baca, nos explica. La comunidad indígena de Copacati, en el municipio de Copacabana, situado en la frontera de Bolivia con Perú, vive junto a un aeropuerto inaugurado hace cuatro años que no está operativo. La obra es considerada por los habitantes de la zona como un elefante blanco sin beneficio alguno. La terminal aérea pensada para atraer el turismo desde Perú tiene una pista de dos kilómetros y costó 6.5 millones de dólares. El diputado opositor Miguel Roca, que visitó el lugar, asegura que la obra construida en la gestión de Evo Morales estaba destinada a ser un fracaso porque nunca tuvo un estudio de factibilidad comercial. Tenemos igual que este el aeropuerto de Ixiamas y el aeropuerto de Apolo. No funcionan, no llegan vuelos. Y es por una lógica del modelo, como dijo Evo Morales, yo le meto nomás. Otras construcciones similares son el museo dedicado a Evo Morales, que costó 5.6 millones de dólares y está cerrado, y la sede del Parlamento de UNASUR, de 72 millones de dólares, que nunca abrió sus puertas. El ministro de Economía destacó que no se reactivarán las obras que sean insostenibles y agregó que el presidente Luis Arce ahora es riguroso para aprobar nuevos proyectos. Porque se está haciendo una evaluación muy rigurosa y detallada para que no ocurran ningún tipo de problema relacionado a una asignación ineficiente que al final no tiene un uso ni un beneficio para la sociedad. Al margen de esa polémica, los pobladores de Copacabana continúan reclamando que se abran las operaciones del aeropuerto para que aumente el turismo junto al lago Titicaca, necesario para el sustento de la comunidad. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Luis Fernando Montes. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web, france24.com. Y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!